Falleció el cantante Carlos Parras, de 26 años de edad, quien era vocalista del grupo de regional mexicano Los Parras, en un trágico accidente automovilístico el pasado sábado, del cual difundió impresionantes imágenes la cadena estadounidense Fox. Al reportar el accidente, Fox informó que el Departamento de Seguridad Pública de Arizona confirmó que dos personas murieron en un fuerte accidente sobre la Interestatal 10 en Phoenix la madrugada del domingo. Detalló que el choque ocurrió justo antes de las 3.30 horas sobre los carriles hacia el este de la autopista cerca de Avenue, por la cual la carretera fue cerrada durante varias horas. Dio a conocer que de acuerdo con los primeros informes, un conductor circulaba en sentido contrario a través de un túnel, alta velocidad, cuando chocó con otro automóvil que iba en dirección opuesta. Carlos viajaba a bordo de una de las unidades junto a sus dos hermanos César y Cristian, y se dirigían de Phoenix a Sonora, donde celebrarían el cumpleaños de uno de ellos, cuando sobrevino el accidente, en el que murió al instante, mientras que los otros dos jóvenes se encuentran delicados en el hospital.